Escribí este libro porque tenía un punto de vista que quería comunicar por medio de una de mis pasiones, que es crear historias, sobre todo que los temas que trato tienen que ver con crímenes. Y elegí el género negro para que puedan acabar la historia y entonces, ya que vieron tu punto de vista, poderlo debatir, que es bastante apto para poder meter temas que a lo mejor pueden parecer demasiado drásticos, como lo es la naturaleza humana, la crueldad en la que puede terminar, la manipulación y el asesinato. Todo esto entregarlo de una manera más fácil de entender, más debatible e incluso discernida para el lector.